Buenas a todos, soy Regrandalfituno y bienvenidos chicos un día más a mi canal. Estamos en un nuevo vídeo, hoy os voy a enseñar un poquito lo que es la Dreamhack de Valencia y bueno, supongo que ya todo el mundo me conoce, los que estéis por aquí y los que no pues hago gameplays de World of Warcraft y soy gilipotas, así que bienvenidos a mi canal chicos. Vamos a ver y voy a ir explicando entre vídeo y vídeo todo lo que vamos haciendo, lo que vamos viendo y en algunos casos quitaré el sonido de la cámara de lo que hemos grabado allí y lo comentaré yo por encima, porque hay mucho ruido y a lo mejor no se entiende ni se escucha lo que digo. Así que vamos allá, vamos a enseñar la presentación. Sobre todo chicos, lo que más había era gente jugando, había un montón de zonas donde podías jugar y podías probar juegos y todo eso, habría que hacer un poco de cola, pero bueno, mucha gente jugó, yo no jugué a nada, pero yo iba aquí a ver los stands, a ver a la gente, a ver torneos y eso. Entonces voy a haceros unos planitos ahí de la gente jugando y para que lo veáis un poco, ¿vale? Está jugando al juego de limpieza del jardín. Está parado porque lo tiene ya todo hecho, para que no le grite a la mujer. ¿Ves? Ahí está, cavando un poquito, lo veis ahí, está cavando, va a plantar unos cipreses ahora. Es que si se mueve muy rápido lo acaba pronto y si no, la mujer le grita. Ahí está, el tío, aguantando como un señor. Bien hecho. Bien, Fermín, joder. Ahí, cuidado la mujer, cuidado la mujer. Vamos a irnos, vamos a irnos, chicos, no tenemos problema. Luego había otra cosa muy curiosa, ¿vale? Porque hay gente de edición y creación de videojuegos, ¿vale? De universidades, de grados medios, grados superiores, que van allí y te enseñan su trabajo. Entonces había un señor que estaba editando un NPC y, bueno, como que le preguntó un par de cosillas y estuvimos viendo cómo lo editaba y me pareció muy curioso y lo grabé un poquito. Y creo que está bastante interesante. Es una mujer pariente, ¿no? Es como... Está saliendo de sí, ¿no? No sé, no sé exactamente qué es. Es lo que se te ha venido a la cabeza, ¿no? Sí, es una pasada. Yo que creía que dentro de los que se dibujan realmente se dibujan, ¿no? A ver, lo ideal sería tenerlo pintado en un papel para no tener que inventar algo. Pero, bueno... ¿Tú lo estás dibujando mal? Sí, me lo estoy inventando, ¿cómo sabe? La inspiración, el virus de los Simpsons que te da la vuelta. ¡Oh, qué bueno! El que se le da la vuelta a la piel. Yo quería que no me guste. ¡Qué bueno! Muchas gracias, ¿eh? Por dejarnos verlo. Luego habían un montón de stands diferentes que os los voy a ir enseñando aquí poco a poco, ¿vale? Y para que echéis un ojito, vendían sus propios productos, vendían los de los equipos, vendían un montón de cosas, ¿vale? Chicos, era sobre todo merchandising para vender camisetas y todo eso. Chicos, ahí está la tienda de Ladrija, que está abarrotada. Ahora mismo no se puede comprar nada. Todo el mundo queriendo comprar, gastando su dinero, tirando los billetes a la cara a la señora. Mírala. No se está aburriendo, en verdad. Si, al año 7 de la tarde, mañana. Mírala. ¡Suscríbete! 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 Luego, aparte, teníamos otras tiendas que vendían camisetas, figuritas... Y bueno, ahora os la enseño rápidamente, ¿vale? En este siguiente mini-vídeo. La zona de las tiendukis, chicos. Camiseta, gorra, gorro, cocaína... De todo, de todo. Paquia droga que queráis, pulseras... Cocaína... También tienen diaveros... Cocaína... Tiene la bola de dragón... Cocaína también... Tienen de eso para el pelo, para alguno de vosotros... Tienen el pelo muy largo... Cocaína también, figuras... Tienen figuras... Figuras de estas de muñecos... Y cocaína también... Hay gorros... Gorros y gorras... Y si hay que hay también, por aquí... Incluso había gente que estaba cantando como si fuera un puto karaoke aquello... Pero bueno, no tenía mucho... Mucho éxito, la verdad que no... Que no tuviera... No me extraño... Y por último, la zona de los otaku curiaos, ¿vale? Que es la zona de los juegos de mesa... Y la zona de LAN, ¿vale? Que es la mejor zona de todas... Donde voy a ir... En Sevilla... Cuando vaya a Sevilla... Iré a esa zona que es la mejorcita... Zona de juegos de mesa, chicos... Funko Pops... 4x3... Por si queréis... Vamos a ver cuáles hay por aquí... A ver... Eh... Nami... Eh... Noquisete Don Flamingo... Que no sé quién es... Pero no hay gorras... Bueno... Vamos a lo importante... Y detrás justo, chicos... La zona LAN... Mirad eso, ¿eh? Mirad... Esto de aquí... Qué pasote... Un plano mejor... Negra... Un segundo... Un segundo y voy... Se tiene un plano aquí de la zona LAN... Donde la gente juega hasta las 6 de la mañana... Del día siguiente... Aquí un torneito de WOW, ¿eh, chicos? Hay una valla delante... Porque es como una prisión, ¿vale? Aquí estás obligado a jugar... Quieres que farmear la moneda de WOW todo el rato... Y si no, pues te echan a la calle... Mira, esos son... Los cuales están reclusos... Pero están contentos... Son... Son felices... También, chicos... Me encontré... Bastante gente... Famosa, ¿vale? Entre comillas... Famosa, ¿vale? Estaba... Eh... Estaba ElectroKiddy, ¿vale? Que es un... Es un streamer de LOL... De... De la página de Twitch... Eh... La verdad que tiene muchísimos seguidores... Muchísimos suscriptores... Y es un... Un... Una persona súper relevante en Twitch... Y la verdad que me dedico a unas palabras... Y... Me... Me gustó bastante... Darle like al vídeo... Y darle apoyo... Y en Twitch... Y en Twitch... En Twitch también... Sobre todo en Twitch... Es más importante... Exacto... Muchas gracias, tío... Hasta luego... He encantado, ¿eh? Luego, por supuesto... Estaba... Estaba Fargan allí... Eh... Creo que para el único que... Que hice un poco de cola... Unos diez minutos... Para saludarle... Porque... Le vi el año pasado... Y este año me apetecía saludarle también... Estuvimos ahí... Nos hicimos una foto... Estarán... En Instagram... Supongo que si me seguís en Instagram... Pues habréis visto las fotos... Que he hecho con todos los streamers... Que habían por allí... Incluso... Fernando Alonso estaba allí... Que no me crees... Mira, mira... Vas a flipar... Bueno... Eh... Chicos... No lo esperabais... Pero me encontré Fernando Alonso... Está un poco callao... Porque es tímido... Pero está aquí presente... Lo estáis viendo... Está aquí... Mira... Le podemos sacar un moco... Y se lo come... ¡Mmm! ¡Qué rico! Es Fernando Alonso... Chicos... Hasta Fernando Alonso... Viene a la de Hager... Si no venís vosotros... Sois unos prebellos... También... También estaba Perchita... Que hace... Hace vídeos en Youtube... Y... De Fortnite... De Minecraft... Y eso... Y bueno... También lo conocía... Y hace aquí un momentito... También hablar con él... Él no estaba en ningún stand... Estaba andando por libre... Y bueno... También lo vimos por ahí... Luego... Estaba Wismichu también... No hice cola... Le puse la cámara... Entre unos barrotes... Para grabarlo... Porque no iba a hacer una cola... De casi... Tres horas... Para... Para decirle... ¡Eh! Muchos de vosotros... Muchos de vosotros... También conoceréis... ¿Vale? Pues también estaba allí... Estaba... Bueno... Llegó tarde... Y se fue pronto... Y... Estuvo un rato... Mucha gente que hizo cola... No pudo ni saludarle... Y... Nada... Lo grabé de lejos... Y... Le saqué un poco el dedo... Pero... Negrán... No son tan famosos... Esos... Son... Son... Son una mierda... No, 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 no... Estaba el puto Jesucristo... Pero no... No estaba ahí haciendo milagritos... No, no, no... Tocando la puta guitarra... ¿Que no? ¿Que no? Toma, Jesucristo... Chicos... Es como de año en año... Igual... Jesucristo ha vuelto... Para tocar la guitarra... A ver... ¿Nos saludará? O no... No creo... Ahí está... ¿Lo veis, chicos? Es un máquina... Es un máquina... Espera, espera un momento... Mira, mira, mira... Mira eso... Te sorprendió lo del milagro... De los panes y los peces... ¿Eh? Vas a animar como tú... La guitarra ahora... ¡Ja, ja, ja! ¡33 años! Y no envejece, ¿eh? Atentos... Ahí va, chicos... ¡33 añitos! Toca la guitarra... Como un Dios... Es lo mejor dicho... ¡Dale, Jesucristo! ¡Tocas como el hijo de un Dios! ¡Tocas como el hijo de un Dios! ¡Sí, mirad! No le hace falta... Se la sabe si lo inventó él... Bueno, pues... También hubo un... Un concurso de cosplay, ¿vale? El segundo día... Y... Bueno, os voy a enseñar un poquito... Más o menos los cosplays... Para que... Para que los veáis, ¿vale, chicos? Y ahora... Vamos comentándolos sobre la marcha... Creo yo que están bastante guays... Y... Hay alguno que os va a impresionar bastante a vosotros... Que os gusta mucho... ¡Wow! Y... 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 el mejor, ganó Kratos, que era una chica que iba disfrazada de Kratos, y era muy guay ese cosplay, la verdad que estaba muy bien, y bueno, yo no soy muy de cosplayer, pero estaba muy bien el concurso, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. No sé cómo te llamas, pero nos vemos. ¿Vale, Adolfo? Juan Carlos. Ya me están reconociendo, chicos. Voy a tener que cortar, ¿eh? No paran de pedirme autógrafo. Mira, me están persiguiendo todas estas chicas y ya no sé qué hacer. Será la colonia, creo. Lo he reconocido. Voy a tener que huir. Espero que os haya gustado mucho el blog, la verdad, no estoy acostumbrado a hacerlo. No sé si os habrá gustado este formato. No sé si os habrá gustado este formato. Os gusta más que lo grabe todo del tirón y que lo suba. No lo sé. Yo no me gusta hacer vídeo, ya lo sabéis. Así que me estáis jodiendo la vida. Pero en diciembre iré a Sevilla y habrá otra dinhack, el cual estaré tres días seguidos allí. Y si os gusta mucho y me lo apoyáis mucho el vídeo, pues haré otro blog. Si no, pues iré a disfrutar y ya está. Ya sabéis, chicos. Twitch, por favor, lo tenéis en la descripción. El Instagram también, por si me queréis seguir. Allí podéis ver fotitos. Soy muy sexy, hago vídeos graciosillos. Y ya está. Poco más que decir, chicos. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, por suscribiros al canal y por apoyarme cada día en mis directos. De verdad. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.